...reducirían los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país. ¿Cuál es la propuesta de México? La propuesta de México tiene la convicción de que sólo este esfuerzo atenderá las causas fundamentales de la migración y brindará una respuesta integral al problema. México está dispuesto a seguir trabajando, como ya lo mencioné, con Estados Unidos para abordar temas de interés común. Nuestros pueblos están unidos por una profunda amistad e historia y deseamos que nuestros gobiernos sigan siendo amigos y socios. Tenemos fe en el diálogo y en la política como un instrumento para evitar confrontaciones costosas e innecesarias. Creemos que nuestros países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto en el que los enfoques difieren. Nuestra dignidad como mexicanos se fundamenta en varios pilares y en el actuar a partir de principios profundamente arraigados en nuestra propia constitución y nuestras convicciones políticas. Gracias por su atención y le voy a pedir a nuestra embajadora y amiga que lea en inglés el mismo texto. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Thank you very much. Welcome. Good morning. I would say, on immigration control, the government of Mexico announced its new migration policy in December 2018 and has been complying consistently with its own laws and our constitution. Mexico reiterates its commitment to continue the deep dialogue and cooperation it has always engaged in with all U.S. authorities, including the White House, the Departments of State and Homeland Security, as well as all other relevant agencies in order to address the migration issues that affect both nations and the region as a whole. At the same time, the government of Mexico has consistently consulted with the governments of our Central American partners. With this in mind, Mexico has insisted from the outset that it is paramount to address the root causes of migration. On May 20th, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, presented its proposal for El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico's Comprehensive Development Plan, which was shared with the U.S. authorities on May 24th at the White House at the Department of State. This plan flows up on the joint statement of December 18, 2018, between Mexico's foreign ministry and the U.S. Department of State. Mexico complies with and enforces its own migration laws. From December 2018 to May 2019, Mexico has rescued 80,537 individuals and returned them to their countries of origin, mainly to the northern Central American countries. These actions have had an important financial cost for the Mexican government. Mexico provides migrants with shelter, meals, transportation, and medical assistance. On the fight against criminal migrant smuggling organizations, Mexico has fulfilled its commitment to combat criminal migrant smuggling organizations by taking decisive and unprecedented actions against its members. From December 2018 to May 2019, Mexico has detained more than 400 individuals for criminal acts related to migrant smuggling. Mexico has taken decisive actions to crackdown on the illegal transportation of migrants through its territory, establishing new policies to reinforce control and security measures. Mexico's new migration policy emphasizes the humanitarian aspect of the phenomenon and the asylum. In line with its international commitments on asylum policy, Mexico has established new directives and taking decisive actions to safeguard the integrity of migrants arriving in its territory. As a result, during the first five months of 2019, 24,451 individuals have applied for refuge in Mexico, which corresponds to over two-thirds of the total requests presented in the previous years. If current trends continue, the number may reach more than 60,000 claims for refuge by the end of 2019. This is an unprecedented number for people claiming refuge in Mexico. In December 2018, Mexico, following its humanitarian principles, decided to allow entry to certain Central American migrants affected by the U.S. government's unilateral implementation of Section 235B2C of the Immigration and Naturalization Act. In light of this, as of May 29th of this year, Mexico has accepted 8,835 returned migrants who are now waiting in its territory for an asylum hearing in the courts of the United States. Additionally, an estimated 18,778 individuals are waiting in its territory to present their asylum claims at the U.S. border port of entry due to the implementation of a metering system. In conclusion, Mexico has been working to address the increased flows of migrants, offering the option to request refugee status, adapting the legal framework to offer regional cards to those who wish to stay or work in the southern states of Mexico, and increasing immigration control actions in Mexico's southern border and the Isthmus of Tehuantepec. Without these efforts, the flows of migrants that arrive at the U.S. border could be much larger. Without Mexico's efforts, an additional quarter million migrants could arrive at the U.S. border in 2019. Slapping tariffs, along with the decision to cancel aid programs to the northern Central American countries, could have a counterproductive effect and would not reduce migration flows. Tariffs could cause financial and economic instability, which means that Mexico could reduce its capacity to address migration flows and to offer alternatives to the new migrants who have recently arrived in Mexico. Mexico's proposal is to work together with the U.S. and the rest of the international community, particularly with the countries involved in the transit of the flow with the ultimate objective of reducing forced migration by accelerating the economic development and well-being of El Salvador, Guatemala, and Honduras. Mexico believes that only this will address the root causes of migration and provide a comprehensive response to the surge. Mexico is also willing to keep working with the U.S. to address issues of common concern. Our people are united by a deep friendship and history, and we wish our governments to remain friends and partners as well. We have faith in dialogue and politics as a means to avoid a costly and unnecessary confrontation. We believe our countries can reach a deal on how to face a matter on which our approaches are different. We act out of deep-rooted principles, and there is a clear limit to what we can negotiate, and that limit is Mexican dignity. Thank you very much. I'm going to ask Mr. Victor Villalobos to share with you some reflections about the impact of the tariff announced. He is going to leave shortly because he has a meeting with the Secretary of Agriculture of the United States. So, Victor, if you... Muchas gracias, canciller. Voy a hacer una breve intervención en español y después haré un resumen en inglés. Con relación a agricultura, México y Estados Unidos tienen un mercado complementario. Este se ha venido desarrollando durante las últimas décadas. Y este mercado complementario provee, de parte de México, frutas frescas y vegetales, a la vez que Estados Unidos ha venido proveyendo a México genética, granos y productos cárnicos, lo cual ha venido fortaleciendo esta relación. Y como le mencionaba hoy día, México y Estados Unidos tienen un mercado integrado. Dos terceras partes de este mercado integrado es producto de compañías que están establecidas en ambas partes de la frontera. Y en ese sentido, y a partir del establecimiento del NAFTA, de nuestro tratado comercial, se ha venido incrementando desde el punto de vista financiero. Tenemos aproximadamente, solamente en el año 2018, 4.750 millones de dólares de mercado comercial entre ambos países, lo cual es en una cifra de 130 millones de dólares diarios, producto de este intercambio comercial. Si esta tarifa se impusiera en relación al impacto que tendría en la agricultura, sería en el orden de 1.410 millones de dólares. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor. Lo que nosotros consideramos con relación precisamente al problema migratorio, desde el punto de vista de la agricultura, es que este tiene que ser atendido desde su origen. Y parte muy importante de la migración en los países hermanos centroamericanos, viene en una proporción muy alta, se estima más o menos del 60% o más, de las zonas rurales. Entonces, la estrategia donde Estados Unidos y México podrían liderar un programa para atacar el problema donde se origina, que es precisamente en las zonas rurales de los países centroamericanos. Y en ese contexto, llevar condiciones de desarrollo, condiciones de riqueza y sobre todo alternativas para programas que están influenciados fuertemente por el cambio climático o por problemas de enfermedades y plagas. Les doy una cifra. Centro América vive mucho de la producción de café. Más o menos 600 mil pequeños y muy pequeños productores de café viven precisamente de este cultivo. Un impacto tan serio como ha sido el de las enfermedades de plagas y enfermedades en el café ha creado problemas de miseria. Atender este problema, donde se origina, es parte de la estrategia que desde el punto de vista de agricultura consideramos. I just would like briefly to mention that we are enjoying for some decades in agriculture. We are enjoying the integrated market in between United States and Mexico. So Mexico provides fresh fruits and vegetables all the year around, as well as we enjoy having products like meat, genetics and grains and cereals from United States to Mexico. So in that regard, we enjoy it and we have this integrated market. We consider that two-thirds of this market comes from intracompany trade. That means that we have inversions in agriculture products in Mexico as well as from Mexico to United States. It was mentioned that since the implementation of NAFTA, agriculture trade between the two countries expanded up to $47 billion just the last year alone. So that means it's in the order of $130 million a day as a result of this trade and this market. If an initial tariff of 5% were imposed in all agri-food products, the impact will be amount $1.4 billion a year, approximately. So only with the application of this initial tariff of 5% will be daily lost in the order of $3.8 million. So that's just the impact. And for that respect, and regarding the immigration, we are considering that the problem that is occurring in Central America that triggered this immigration process can be solved if United States of Mexico leads a program where it is initiated, which is in the rural area. So bringing investment, bringing technology and knowledge to that particular region will be part of the solution. Thank you very much. And as the Secretary mentioned, I have to leave because I'm going to attend a conversation with my counterpart, Dr. Sonny Perdue, in USDA. Thank you very much and good morning. Adelante la secretaria y después escuchamos unas palabras del Dr. Jesús Sead también. Muy buenos días a todos, a los medios que nos acompañan aquí en la Embajada en Washington y bienvenidos a esta conferencia también a los que nos siguen por medios electrónicos. Igual que Víctor, iniciaré con una presentación breve en español y luego les haré el resumen en inglés. Lo primero que hay que decir, y creo que ese es el punto más importante desde la Secretaría de Economía que queremos hacer, tiene que ver con la importancia de la integración comercial que México y los Estados Unidos junto con su socio Canadá han experimentado en los últimos 25 años. Pero esta integración comercial, resultado en muy buena medida del tratado comercial que se firmó, que entró en vigor en 1994, ha transitado hacia una integración productiva. Y esto hay que destacarlo porque no solamente se trata de los flujos de comercio, sino en realidad se trata que se ha construido en este cuarto siglo, se ha construido una forma de producción en América del Norte que toma lo mejor de cada uno de los países para que esta región se haga una de las más competitivas del planeta. Y ese fue precisamente uno de los pilares que nosotros quisimos enfatizar en el momento de la modernización del tratado comercial. Y que estamos seguros que una vez que quede ratificado el nuevo tratado, tendremos todos que caminar hacia el fortalecimiento de esa economía de América del Norte, una economía que tiene todo para ser una economía competitiva frente al resto del mundo. Y cuáles podrían ser los indicadores de esta integración productiva. En primer lugar, hay una gran proporción del comercio entre México y Estados Unidos que se realiza entre o lo realizan las propias empresas y es intrafirma. Esto quiere decir que es una misma empresa que envía y recibe productos a través de la frontera para su manufactura, para agregar valor, para incorporar valor agregado en procesos productivos que ocurren a ambos lados de la frontera. No solo se exportan entonces desde México bienes de consumo final, sino insumos muy importantes para la producción de América del Norte. Otro elemento que nos indica cómo esta integración comercial fue transitando hacia una integración productiva es la participación del comercio de todos los estados de la Unión Americana. Estamos hablando que no solamente son los estados que tradicionalmente tenemos en la cabeza cuando pensamos en el comercio entre México y Estados Unidos, Texas, Michigan, California, Illinois, Ohio, los que participan en los flujos comerciales. Las estadísticas nos muestran que participan todos los estados del territorio estadounidense. Y en tercer lugar, otro indicador de esta integración productiva es la creación de empleos directos por el comercio. El comercio genera empleos en el comercio con México y desde México genera empleos directos en los Estados Unidos. Como socios, les decía yo, negociamos la modernización del tratado del libre comercio, hoy T-MEC en español, USMCDA en inglés. Y esto lo hacemos justamente para conservar y dar viabilidad a los beneficios que trae la integración comercial y productiva a ambos países. La imposición de aranceles a un nivel de 5%, empezando en Juno 10, y un aumento progresivo hasta un umbral de 25%, evidentemente traería afectaciones a esta integración comercial y productiva. Las afectaciones irían del orden o tocarían afectaciones a consumidores, a cadenas de valor y a empleo, justamente porque son estos algunos de los aspectos que ya les mencionaba yo hace algún momento. Creo que es muy importante que conservemos esta idea clara de cómo hay una integración que va incluso más allá de la propia política pública. Importa mucho lo que hacemos los gobiernos, pero importa mucho más lo que hacen todos los días las decisiones empresariales y cómo participan en estas empresas los trabajadores en ambos lados de la frontera. Yo quisiera dejarlo aquí y simplemente voy a hacer un par de señalamientos en inglés. Y el punto que me gustaría hacer hoy, esta mañana, es que México y Estados Unidos han experimentado una integración comercial inicial en los early 90s, pero esa integración comercial comercial se ha convertido en una integración productiva, que ha sido mostrada por la gran proporción de interno de negocios interno, por la participación de negocios de negocios de negocios en todos los Estados Unidos, y la creación continua continua de negocios directos en todos los Estados Unidos. Los flujos comerciales en los Estados Unidos son importantes, pero más importante son las actividades de negocios diariamente productivas que son baseados en esa relación comercial 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 con México. Imposión tarifas podría ser muy peligroso, no para México, sino para las cadenas de negocios que produce todos los días en México y en los Estados Unidos. Nosotros creemos que, como partners, tenemos la responsabilidad de proporcionar las mejores condiciones posibles para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, para desarrollar y hacer y transformar la región norteamericana en una de las regiones más competitivas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cordial saludo a todos ustedes, a todas. Voy a hacer unos comentarios muy breves, elaborando un poco aspectos de lo mencionado por la secretaria Marx. También voy a hablar de los efectos de los aranceles que se han prometido o amenazado. Quiero hacer un par de reflexiones para entender mejor lo grave que son estas medidas, el efecto que tienen para dos economías como son la de Estados Unidos y la nuestra. Por ejemplo, hemos visto cifras muy interesantes que ha publicado la American Chamber of Commerce con la evaluación de cuál es el impacto sobre los consumidores de los aranceles. Pero esas son simplemente el efecto impacto es bastante directo. Si hay trescientos cincuenta mil millones de dólares de exportaciones de México, Estados Unidos, el cinco por ciento de trescientos cincuenta mil es diecisiete mil quinientos. Y es lo que ellos han dicho. Ese es el efecto sobre el consumidor. Pero es el efecto impacto directo. La realidad es que con las economías tan integradas como están. Tenemos muchos ejemplos como se ha manejado mil veces de componentes en el sector automotriz, por ejemplo, que cruzan ocho veces la frontera. Y para que crucen ocho veces la frontera quiere decir que cruzan cuatro veces la frontera de México hacia Estados Unidos. Cada vez que se cruza la frontera se causará el cinco por ciento inicial, por ejemplo. Regresa a México el producto ya encarecido y al reexportarse causará el cinco por ciento de modo que se acumula el daño. Entonces el efecto sobre los precios aún al cinco por ciento, que es la más baja de las tarifas prometidas. El efecto en realidad sobre los precios para el consumidor de Estados Unidos es mucho mayor. Segundo lugar, quiero comentar algo. Hablamos mucho de que las economías están muy integradas. Hay productores, como decía el secretario Villalobos, que están presentes en ambos lados. Partes que cruzan de acá para allá. ¿Por qué están tan integradas las economías? Por la simple razón de que somos dos economías altamente complementarias. México le da a Estados Unidos algo muy importante para ser una economía más poderosa y más eficiente. Le da un país con una población joven, le da un mercado bastante considerable adicional, le da una dinámica poblacional y una dinámica como país muy importantes. Todo esto se se viene afectado, se ve amenazado con esas tarifas que precisamente están destinadas o resultan en romper estas ligas, en invitar a los productores a ver otras direcciones. Y esto es sin mencionar los costos indirectos, porque si con todo esto la economía mexicana se convierte en una economía menos fuerte, una más débil economía. Esto es un más débil mercado para Estados Unidos, es una economía con mayores problemas que probablemente empezará a tener lo que ya no tiene, que son flujos migratorios netos, etcétera. Finalmente, quiero hablar del aspecto de integración adicional. Estamos trabajando en lo que es correcto trabajar, que es el actualizar y el mejorar el NAFTA, el Telecán, con el nuevo tratado que hemos logrado. Hemos avanzado, hemos avanzado, ha sido una cosa complicada, por supuesto, hay resistencias en Estados Unidos, en México, en Canadá. Estas se han visto superadas poco a poco y hemos llegado ya al punto en que los tres países de una u otra forma han iniciado sus procesos legislativos para la ratificación. De pronto tenemos esta enorme piedra en el camino que pone en entredicho el progreso de este tratado, el cual es vital para nuestras economías. Hagamos lo correcto que es ir en esa dirección y no lo incorrecto que es obstaculizarla. Lo que estaba diciendo, muy brevemente, es que me gustaría agregar un par de comentarios sobre el impacto de estos tarifes en nuestras economías y en nuestras relaciones. La América de la Comunidad de México, la Cámara de Comunidad, el mercado de Comunidad, el mercado de Comunidad, el mercado de Comunidad, el mercado de Comunidad, Therefore, four times in one direction, four times the 5% will be affecting and compounding on itself. So the effect on prices for consumers will be much greater than 5% or 10 or 20, 25, much greater than that. Second, the economies are integrated for a reason, and the reason is that they are highly complementary. Mexico offers the United States further elements to strengthen the economy. A young population, a big market, a dynamic economy, a very good partner, and that's why trade has developed so strongly. All this is without mentioning indirect costs, in particular the fact that if you do this, it will weaken both economies. It will certainly weaken the Mexican economy, and where is the interest for the United States economy of having a weaker neighbor? It will be a weaker market, a weaker partner in production, and certainly an economy that will begin to go back to having problems of employment and so on that we don't have now, and therefore perhaps a resurgence of what has stopped for many years now, which is out-migration from Mexico to the United States. Finally, the right thing to do is to continue perfecting this integration, as we have been doing, renegotiating the NAFTA that had good effects, but 25 years later was pretty old and lacking in many things, and we came up with a very good agreement, one that President Trump himself has very much celebrated. What we need to do is to continue to do what we were doing exactly just last week, which was to make progress in the legislative processes in the three countries. All of a sudden, we have this enormous distraction, so it's a choice. We have to go in the right direction of continuing cooperation from mutual benefit rather than the opposite. Thank you very much. Gracias. Just to have a briefing, I would say, in the first place, the migration flow to the United States is mainly from Central America, not from Mexico. We should work together. It's a better way to do it. It's a reasonable thing to do, to be efficient. Secondly, already Mexico is working on the issue of migration, accordingly with the migration policy of Mexico presented in December. Third, the tariffs could be very costly for the U.S. economy, the consumers in the United States, and the Mexican economy. And fourth, we are here in order to have conversations, not only to talk, but mainly to design actions together to be successful in this. So this is a Mexican position. Thank you very much. And Roberto, I think we are going to have some questions. Tenemos tiempo para cuatro preguntas, entonces, si les parece, vamos con dos paranacionales, dos paramedios internacionales. So we have time for four questions. Y podemos empezar de izquierda a derecha. Si quieres, Dolya. Sí, buenos días a los cuatro, los cinco, los seis. Una pregunta muy concreta, ¿qué tantas concesiones o qué tipo de concesiones está dispuesto a hacer el gobierno de México para impedir que esta amenaza de las tarifas que se van a pueden cumplir en una semana desactivarlas? Y por otro lado, señor canciller, ¿qué tan confiado está de poder convencer al presidente que asista al G-20 a finales de mes, sobre todo y particularmente en este nuevo contexto en el que es imperativo buscar aliados internacionales? De acuerdo, a mí me encantaría que el presidente pueda asistir al G-20 y más ahora, pero es una decisión que él tomará los próximos días. También depende de cómo nos vaya de aquí al lunes. Entonces, del otro tema, de las concesiones, yo te diría que el límite de las negociaciones que podemos tener está dado por la Constitución, por la política migratoria que suscribimos en Marrakech, y desde luego por la dignidad de México. Entonces, esos son los límites para la negociación. Bueno, como un ejemplo, nos preguntamos desde diciembre, desde diciembre, a tener una iniciativa para Central America. Y el Departamento dice, bueno, vamos a apoyar $5.8 billones para Central America, pero no tenemos hasta hoy, un proyecto en lugar, un proyecto en lugar. Entonces, vamos a poner esto en la mesa, también. ¿Qué es la condición de expresión? There are, there are, there are, let me finish in this way. There are concessions for both parts in our approach. In other way, there are no solution. Si les parece, ahora vamos con Rafael Bernal de Gio. Canciller, el presidente Trump ha dicho explícitamente que no quiere negociar, que ya no quiere hablar. Sus representantes, McAlellan y Mulvaney, salieron ayer en Fox News y en CNN diciendo condiciones relativamente diferentes. Entonces, esto me habla de, ¿usted está aquí buscando un interlocutor con el que realmente pueda hablar o está aquí porque no queda de otra porque es Estados Unidos? Es un poco extraña la pregunta, pero te voy a dar una respuesta que tal vez, ¿no? Te diría lo siguiente, tenemos una reunión ahorita con el secretario de Agricultura, por eso salió Víctor. Hay una reunión con el secretario de Comercio en unas horas de la doctora Márquez, la secretaria de Economía de México. Esas dos reuniones ya están acordadas. Va a haber una reunión también con Bob Blanheiser. Va a estar nuestro negociador, el subsecretario de América del Norte, por eso está aquí Jesús. Les vamos a confirmar más tarde la hora exacta de la reunión, pero será entre hoy y mañana. Vamos a tener una reunión preparatoria con McAlellan. Vamos a también informarles a ustedes sobre eso para tener claro qué es lo que proponen, qué es lo que les preocupa, qué quieren. Y no, no solo guiarnos por los medios. El trabajo diplomático es eso, es comunicarte, es conversar, es persuadir, es lo que hace nuestra embajadora aquí todos los días. Digo, yo llevo aquí desde el día sábado y me consta que tenemos una de las embajadoras más eficaces de toda la secretaría. Entonces, lo que ella hace todos los días es increíble. Yo mismo estoy descubriendo muchas cosas que a veces es muy difícil reportar. Tienes demasiadas reuniones, llamadas, etcétera. Entonces, eso es la diplomacia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diplomacia. ¿En qué es especialista México? Diplomacia. With the United States. Two hundred years. ¿Les parece regresar? Estamos con Pepe Díaz, ese año de reforma. Dos preguntas concretas. Secretario, durante todo el tiempo México se ha puesto a firmar un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. ¿Está eso en la mesa? ¿México estaría dispuesto a firmar un acuerdo de tercer país seguro? Y para la doctora Márquez, el tipo de represalia que pudiera tener México si estos aranceles el 10 de junio son implementados? ¿Eso sería exactamente lo mismo, 5% a las importaciones estadounidenses? Hemos dicho ya desde hace tiempo que un acuerdo o tratado respecto a un tercer país seguro no sería aceptable para México. Hasta ahora no me lo han planteado, pero no sería aceptable ellos usar. Gracias. Gracias. En el tema de la represalia, bien ha dicho el presidente López Obrador que hay varios caminos a seguir. Los primeros serían recurrir a los organismos multilaterales. Sabemos que eso tiene un ritmo probablemente menos efectivo y está el asunto de la represalia y el carrusel. Estamos evaluando esas posibilidades. Digamos que nos estamos preparando, pero sabemos y confiamos que la diplomacia, que estas acciones de persuasión y convencimiento para trabajar en mantener esta integración productiva y comercial funcionen. No podría yo decir que van a ser iguales, sino justamente tendríamos que hacer un planteamiento estratégico también ahí para tomar en cuenta los muchos aspectos de esta relación comercial. Nosotros no queremos usar los aranceles para dañar. las cadenas de valor. No queremos usar los aranceles para dañar la creación de empleos o dañar la inversión, sino queremos que el libre comercio prevalezca en América del Norte. Perdón, para complementar. Perdón, para comentar algo sobre tu pregunta. Voy a preguntar nuestro embassador, explicarles a ustedes el documento que oficialmente va a ser presentado al gobierno del gobierno americano, el gobierno del gobierno del Estado hoy, sobre el impacto económico de los tarifes, if they decide finally to apply the tariffs next week. Yes, you are going to receive in a few minutes or after here this document, Economic Impact of U.S. Tariffs on Goods Coming from Mexico and also the official position on the Migration Policy of Mexico. So you will see in this document more or less all the data that you have been listening this morning about the impact. Thank you very much. Griff Jenkins with Fox News Channel. I've been covering in Mexico. I followed the caravan in October last year, followed the caravan in January. I was just in Chiapas and Tapachula three weeks ago. Over the weekend yesterday, DHS Secretary McAleenan asked Mexico to enforce the southern border with Guatemala, particularly the crossing at Takuna Man. In light of the measures you're already taking that I witnessed with detention and deportations in Tapachula, because of the threat of the tariffs, do you anticipate taking additional border measures in southern Mexico? We are going to expect to wait to the McAleenan meeting in order to understand exactly what is he proposing, not to, I don't know, a general declaration. But I would say that Mexico has already made a great effort, as we mentioned with the figures that you listen. And we are going to, we are proposing that, well, what if we have a common vision about how to solve this? This is the question here. Because all the way, if there are only punitive actions, it's not going to work. It's not working. So we need something else. But we are going to have a meeting, and we are going to inform you exactly the results. Well, we are going to have one more question and with that we are going to have other opportunities for that we can ask. Yes, in Spanish. In the United States, do you feel used by the President Donald Trump, who is a President with internal problems? Well, that's a political evaluation no nos corresponde a nosotros. Lo que diríamos es que a nosotros lo que nos corresponde es defender los intereses de México. Las motivaciones del Presidente Trump es difícil saberlo. Pensamos que no es necesario aplicar estas tarifas. Son muy caras para Estados Unidos, muy caras para México. Restan competitividad a los dos países. Y lo que se quiere lograr con la amenaza a las tarifas, que es la voluntad de México, buscar una solución común, está puesta sobre la mesa. No hace falta aplicar esas tarifas. There will be other opportunities for questions. We've arrived to the end of this press conference, but we hope to see you again soon. Thank you very much. Tomorrow, exactly. Thank you. Gracias.